Vaya, 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 la casa del objetivo 19, cámara 1 Sí señor El objetivo sigue durmiendo Excelente, eso significa que tenemos tiempo para entrar Patrón, se descargaron las cámaras ¿Qué? 19, te dije que las cargaras Pero, ¿luego tú no las cargaste? No, te dije que las cargaras Pero es que tú me dijiste 19, las cámaras ya están cargadas en el auto Ay, maldición Plan B, pásame los binoculares A ver Pero, ¿qué imbécil? Estos no son los binoculares, imbécil No los tengo yo Idiota Vamos a ver ¡Maldición! ¡Se están despertando! Me dije que viniéramos más temprano A la bestia, pues vamos a... Es hora de iniciar el plan ¿Dónde quedó mi pistola? ¿Qué estás haciendo, imbécil? ¡Mi pistola! ¡Está aquí afuera! ¡Toma esta! ¡Uy! ¡Ay! ¿Y ahora cómo salgo? No cabe duda que es un estúpido He cambiado mi número de teléfono para hacerle una llamada amenazante a Parcerico Diecinueve Diecinueve, ¿estás listo? Es mi turno de brillar A ver A ver A ver A ver ¿Halo? ¿Dia? Hola, hablo con Parcerico ¿Quién lo necesita? Tu peor pesadilla ¿La Diana? No, no soy Diana Pero haré que tengas miedo y te hagas pipí en los pantalones Creo que estás equivocado No hablo con él ¿Qué? ¿Que no hablo con él? ¡Idiota! Ven para acá Tienes que hacer lo mejor Escucha, imbécil, estamos afuera de tu casa Te estamos observando Sí, sí, sí ¡Ja, ja, ja! Sí, a ver cómo estoy vestido Tienes un pantalón de vaca Y una camiseta gris Y estás recién levantado ¡Ja, ja, ja, ja! No creo Seguro ustedes deben de ser las personas que están en el frente y trabajando ¡Ay, Esteban! ¡Ya sé que todo el mundo me quiere hacer broma! ¡Que se arrepienta de esto! ¡Vamos de una vez al acto acto pide contacto! ¡Vamos! Ronald McDonalds En Play Store Ni una sola palabra, ¿entendió? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡El silencio es vida! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vaga! ¡Vate esta Canada! Ni una palabra, ¿escuchó? ¡Señal Elie! ¿Qué le pasó? ¡Gavid... ¿Pero qué dice? ¿Algo? ¡Aquí, espera, rápido! ¡Una sola palabra! ¡Una sola palabra! ¡Apúrate, 19! ¡Cállate, cállate, cállate! ¿Y ahí? ¿Dónde está bien? No, no estás haciendo bromas porque ya fue suficiente con la llamada esta mañana. ¿Dónde está bien? Yo estaba aquí amarrada. Yo la vi que tenía la cinta aquí con la boca. No, está amarrada. O sea, no pasó ni siquiera un minuto y mírala. Creo que te despertaste muy rápido. Te lo juro que yo la vi que estaba amarrada. Mira, señora Lili está haciendo su trabajo. ¿Qué pena con Dios, señora Lili? ¡Dejala trabajar! ¿Está bien siempre? Amor, está bien. Mira, está en perfectas condiciones. No está amarrada. Me hubiera asustado donde hubiera sido, ¿verdad? Pero no. Pero, amor, señora Lili estaba ahí amarrada. Tenía la cara tapada. Mira. La señora la metió. Amor, no puedes estar jugando con el tiempo. Era señora Lili. Ni que me atienda. Me estás haciendo bromas. Hace un momento. Me llamas y... Soy el peor. Te está echando la culpa. Lili, Lili, mira. Lili está amarrada. Y cuando algo ocurrido, su corazón estaba en mi corazón a mi... Espere. ¿Qué estás haciendo? Deja de amenazar a Lili. En mi corazón a palabras. Entendió, imbécil. Hasta aquí. Hasta aquí. ¿Qué? ¿Qué nomás? Sí, ya no. En la ciudad. Hijo de molestorra. En la ciudad. En tu casa. No estás molestando, no te lo juro. Sí estás molestando. ¿Por qué no? Me van a levantar unas cosas en el computador y ya bajaron las cosas. Pero me metí. Tienes porque mi hija bajamos y mi hija estaba haciendo muchas cosas. Mira. No. No. Ya... ¡Vaya! Uff, eso estuvo cerca, maldición, 19, es hora de entrar. Dejeste molestar la maldición. Manos arriba. No me mires, no me mires. ¡Amar! 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 Neutralízala, neutralízala. Somos dos, ¿acaso quieres morir? ¿Dónde está el dinero? El señor los vamos a robar. ¿Dónde están las Oreo? ¿Qué? La Nutella, ¿dónde está la Nutella? Habla, habla de una buena vez. ¿Eh? No entiendo nada, yo tampoco. ¡Habla! ¡Que no comemos eso! ¡Yo sé que las tienes escondidas! ¡Habla! ¡Maldición! ¡Demonios! ¡No suces, no suces! ¡Maldición! ¡Maldición, mi amor, suces, no suces, no suces... Otra en casa... ¡Cálgate tú! ¡Yo me quedo con esto! ¡Listro! Corral, ¿qué están haciendo aquí hoy? Santi, corre Que aún tienes oportunidad ¿De qué hablas? Santi, ¿estás bien? Concha, por favor, están aquí Pero, pero ¿quién está aquí? ¿Encuentras bien? Corral, corre, corre, Santi, corre, corre ¡Te dije que no te escaparas! ¡Muy, tú eres el imbécil! No, tú eres el imbécil, cabeza de papa Parezco un pau ¡Vamos por parcerico! ¡Vaya que mortadela! Nuestro objetivo final Vamos a asesinar A parcerico Vamos a asesinar ¿Era solo asustarlo? Es lo mismo, tranquilo Está bien, entonces entramos a la cuenta de... Tres, dos, uno... ¿Quién está ahí, cabeza de espilla? Un muñeteu paso Y te vuelan los sesos ¿Quién está ahí? ¡No me hagas daño, por favor! ¡No me hagas daño! ¡No me hagas daño, por favor! ¡El silencio es vida, carnal! Por favor, no me hagas daño ¿Dónde están las galletas? ¿Dónde están las galletas? ¿Dónde están las galletas? ¿Dónde están las contraseñas de los canales de YouTube? Las oreos están abajo ¿En qué parte? En la nevera está, pero no me hagas daño, por favor Tengo mucho que vivir ¡Párate! 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 Por favor ¡Manos arriba! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Arriba! ¡Pantalones abajo! Ok, ok, ok ¡Poder, mierda! ¡Camina! Ok Por favor, no me hagas disparar, por favor Me hagas lo que me pida, pero por favor no me hagas daño Me voy a poner violenta si no me hablan Las claves ahora ¿Pero qué quiere mi canal de YouTube? ¡No entiendo! ¡No entiendo! No la entiendo un carajo Yo menos ¿Cuál es la clave? ¡Habla! ¡Habla! ¿Cuál es la clave? ¡La clave! Ok, ok ¡La clave! ¡Ay! ¡Viene! 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 ¡Viene la barúscola! ¡Viene! 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 ¿Como? ¡Viene! ¡Viene! ¡Excelente! ¡19, intenta con esa clave! ¿Eh? ¡Es tan loco! ¡Suelte a mis patrones o si no disparo!